Desayunos informales, último bloque de esta primera mañana y les anunciábamos más temprano el secretario de presidencia, Álvaro Delgado, recibirá hoy al intendente de Salto, Andrés Lima y al titular de la empresa citrícola Caputo para hablar sobre la situación financiera de la compañía. El síndico de la firma, que está intervenida judicialmente, advirtió que no se puede empezar la zafra y que 3.500 trabajadores se quedarían sin empleo. La idea de los salteños es conseguir un fideicomiso con las mismas flexibilidades que le dieron a la intendencia para poder revertir esta situación, como es concretamente el estado de situación allí en Salto, de Caputo en particular. Vamos a conversarlo con el intendente salteño, Andrés Lima, que está con nosotros en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días a todos. Buen día, Lima. Buen día, ¿qué tal? Para comenzar sería bueno, más allá de la información que acabo de dar, explicar bien cuál es la situación de Caputo y por qué se puede dar esa paradoja de que estando en un momento para tener una muy buena zafra, en realidad se pueda dar esta peculiaridad de que no se comience con ella. Sí, la semana pasada tuvimos un contacto con Fernando Cabrera, el interventor de la empresa Citrícola Salteña, y bueno, en esa instancia nos hacía saber la postura, la opinión que tiene en este caso el interventor, en el sentido de que sería necesario para darle tranquilidad, seguridad a la zafra de este año 2021, una zafra que en el momento de mayor ocupación genera más de 3.000 puestos de trabajo de forma indirecta o indirecta, sería necesaria un fideicomillo que le dé la suficiente caja a la empresa como para poder desarrollar, decía con normalidad, la zafra. Recordemos que en el año 2020 el Parlamento Nacional votó un fideicomillo a la empresa Citrícola Salteña, fideicomillo que fue pago sobre finales del año pasado. En el 2019 también el Parlamento en aquel momento había votado también otro fideicomillo con destino en la empresa Citrícola Salteña. Estamos hablando, por tanto, de un tercer año, una tercera zafra, en donde se plantea esta misma cuestión. A partir de ese planteo que nos hace el interventor, nos pusimos en contacto con el sindicato, le pedimos al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, una instancia, esta instancia, que se da en la jornada de la tarde, un poco para conocer la visión del Gobierno Nacional sobre esto, si efectivamente es necesario un fideicomillo para que la zafra pueda continuar, si no es necesario. En realidad, más que nada, es nuestra preocupación, porque es una fuente de trabajo muy importante para los salteños. Es una actividad productiva, el Citrus, que genera, decía, muchísima mano de obra, más de 3.000 puestos de trabajo. Y, bueno, creo que en este contexto, en este 2021, no podemos correr ningún tipo de riesgo. Y, bueno, sabiendo la receptividad que hemos encontrado siempre de Presidencia de la República, es que hemos generado esta instancia. ¿Y en qué situación están los empleados, Lima? Porque esa es una gran preocupación, ¿no? El tema de los puestos de trabajo que se podrían perder si la zafra no comienza a tiempo. Y a la espera de que la zafra pueda comenzar, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Todos estamos expectantes, todos queremos de que la zafra pueda comenzar en este 2021. Que estén los fondos, que estén los recursos, que le den la seguridad, que le den la tranquilidad a los trabajadores, que le dé al mismo interventor la tranquilidad de que disponen los recursos para poder llevar adelante, para poder adquirir los insumos o lo que sea necesario para el normal desarrollo de la zafra. Sabemos que la parte, la instancia judicial, eso es un proceso muy lento. Tengamos en cuenta que en el mes de mayo, el 15 de mayo del año 2020, el Poder Judicial dispuso el inicio de la quiebra, el proceso de la quiebra de la empresa cístrica La Salteña. Ha transcurrido casi un año. La información que nos transmitía el interventor es que en aquel momento se interpuso un recurso de apelación y un recurso de inconstitucionalidad. Ese recurso de inconstitucionalidad está en la Suprema Corte pendiente de resolución. Luego habrá que resolver el recurso de apelación. Y todo eso lleva un tiempo que se lleva un proceso muy lento y tenemos la zafra 2021. Y también nos gustaría saber qué está pensando el Gobierno Nacional sobre la solución de fondo a esta cuestión. Porque, a ver, no es lo mejor que año a año, cada vez que va a comenzar una zafra del citrus, tengamos que estar pensando en un fideicomiso. Más allá de que luego el fideicomiso se pague. Pero no es la mejor forma. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Por qué se da en todos los años esta misma situación? Es claro, por lo menos es la opinión que uno tiene, de que no ha habido una buena administración. Creo que eso es evidente. Si no, no estaríamos en esta situación. Más cuando uno compara o ve que en el mismo departamento y en la región existen empresas vinculadas con la citricultura que crecen, que generan planes de negocio, que aumentan el número de trabajadores que están contratando, que exportan un volumen mayor de producción. Entonces, si uno ve, analiza, compara, estamos convencidos de que en ese sentido lo que está faltando es una mejor administración de los recursos, una mejor administración de lo que es la empresa. Por eso la intervención, por eso el pedido de quiebra. Pero bueno, tenemos que buscar solución. Todos lo que pretendemos es mantener una empresa, mantener una fuente de trabajo que significa muchísimo, que genera mucho empleo. Pero bueno, no es posible, no es lo mejor que todos los años, este sería el tercer año consecutivo, se esté planteando un fideicomiso para que la zafra pueda salir adelante. ¿No está en cuestión entonces la viabilidad, la rentabilidad del sector? No, yo quiero, a ver, lo que uno ve es que el sector tiene rentabilidad. Es más, en nuestro departamento hay inversores extranjeros, hay una empresa peruana que se instaló hace poco tiempo, pocos años en nuestro departamento, que al instalarse en nuestro departamento expresó claramente de que en un proceso de 4, 5, 6 años iba a aumentar la superficie de plantación. Además de esto, el sector citrícola ha iniciado un proceso de reconversión en donde el mercado europeo, en donde el mercado de Estados Unidos hoy lo que pide es la naranja sin semilla, en ese proceso de reconversión está el sector. Entonces, bueno, no, nosotros vemos que es un sector que tiene rentabilidad, pero bueno, dentro de ese sector que tiene rentabilidad tenemos un caso puntual de una empresa que al mismo tiempo es la que genera más empleo, es la que ocupa el mayor número de la mano de obra en el departamento es alto, y bueno, por eso estamos preocupados porque nos parece de que deberíamos buscar una solución en lo inmediato, que es garantizar, dar tranquilidad a la Zafra 2021, pero al mismo tiempo pensar en la solución de fondo. ¿Tiene números esa solución para salir ahora de la situación? O sea, ¿en cuánto habría que invertir o cómo tendría que ser la intervención nuevamente para que la Zafra de este año también se pueda concretar, Lima? El interventor lo que nos planteaba es que el fideicomiso que están pensando sería del mismo monto del año pasado, estamos hablando 128 millones de pesos actualizado por IPC, estaríamos rondando los 140 millones de pesos aproximadamente. Esa es la visión del interventor. Ahora, lo que uno tiene que tener en cuenta es que quien lo dice, quien lo expresa, quien lo está planteando, son quienes hoy están gestionando la empresa, son quienes hoy están manejando desde adentro, conocen los números, conocen el funcionamiento, tienen todos los detalles. Bueno, no es cualquiera quien lo dice. A partir de esa información es que hemos activado, es que rápidamente nos hemos movido y, bueno, destacar la receptividad que tuvimos de Álvaro Delgado, de rápidamente darnos esta entrevista. Y, bueno, como decía, el objetivo acá es buscar soluciones. En lo inmediato, la zafra 2021. Pero también ir pensando qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar cuando el Poder Judicial se tome alguna definición, si es necesario nuevos capitales, si es necesario un nuevo administrador. Pero, en definitiva, buscar una solución porque no podemos todos los años estar planteando fideicomiso. Lima, usted decía, a partir de lo que le preguntaba Leonardo, no es un problema del sector, es un problema de la administración de la empresa. Decía que es la que tiene mayor cantidad de trabajadores. También es de las que exporta más en el sector. O sea, no es que tenga demasiados trabajadores y venda poco. Es una de las empresas que ranquea alto a nivel de ventas. Sí, 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 produce, exporta muchísimo. Es la empresa uruguaya que más exporta citrus. Es más, hace tres años, cuando me tocó estar en China junto con otros intendentes, en la provincia en donde nos tocó estar, la provincia de Cantón, allí a través de Zona América, uno de los productos que está presente, uno de los productos uruguayos que está presente en esa zona china, del otro lado del mundo, es la naranja, es el citrus del departamento de Salto. Por eso digo, el sector es rentable. Tenemos una cuestión centralizada, en este caso, en una empresa, y nos parece que hay que ir pensando soluciones definitivas. Bien, Lima, ya para ir cerrándole el cambio de tema, si me permite, quiero preguntarle cómo está la situación de la pandemia allí en su departamento, con el aumento de casos que también se ha registrado en los últimos días. Sí, hemos tenido un aumento sensible. Lo bueno de esto es que se está... Comenzó el proceso de vacunación, se viene desarrollando con entera normalidad, se está vacunando en dos lugares, en dos vacunatorios. Eso también hace de que sea ágil la cuestión de la vacunación. Bueno, con la expectativa que eso significa y con la gran esperanza de que, en la medida en que la vacunación llegue a la mayor cantidad de ciudadanos, bueno, el proceso se pueda ir revertiendo. Lo que sí hacemos muchísimo hincapié y recalcamos a las poblaciones que, más allá de la vacuna, más allá de que comenzó lo tan esperado y anhelado, no podemos descuidarnos, no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir respetando las medidas que hay dispuestas desde lo nacional, desde lo departamental, porque si nos confiamos, bueno, se pueden dar situaciones como esta, en donde de un día para el otro se descontrola y eso hace de que nuevamente tengamos que disponer medidas fuertes en cuanto a la movilidad. Andrés Lima, Intendente de Salto, gracias por su tiempo, ha sido un placer como siempre. Gracias a ustedes y buena jornada. Muchas gracias. Un buen día. Nico, para cerrar.